Así comienza el día de trabajo de Carlos. Y le falta toda una jornada. Sembrar, limpiar, recolectar, abonar y mucho más. Todo lo que implica el duro trabajo de la tierra. Y al final del día recibirá, como el resto de trabajadores, 4 dólares con 86 centavos. No nos gusta para nada. Si el sueldo fuera un poquito mejor, o sea, uno con más entusiasmo se queda a trabajar aquí, ¿verdad? Con este salario, cualquiera desearía irse lejos. Pero los 4.86 al día es solo uno de los inconvenientes de los jóvenes para trabajar en el campo. Eso me dice Daniel Moreira, agricultor de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria. Uno son los altos costos de los insumos agropecuarios, costo de mano de obra. Tres, el tema de la delincuencia, que está complicado. Y bastante jóvenes que es lo que buscan mejor. O sea, el dinero fácil. Si antes, trabajar en el campo era un orgullo, ahora no alcanza para suplir lo que quiere un joven, desde sus necesidades hasta sus gustos. Como auxiliar, tal vez de albañil, sería buscar un sueldo mejorcito, buscar una empresa donde nos puedan ayudar también a los jóvenes. Todos tienen su celular y todos gastan, no menos de 2 dólares diarios en celular. Y ganar 5 dólares, ¿qué se hace en el sector agropecuario con 3 dólares? Son aproximadamente 614 mil agricultores en el país. Esta cifra la manejan las autoridades desde hace años. Pero hay otro dato del Censo Agropecuario 2007-2008. Ahí apareció que el 71% de los agricultores tienen 39 o más años. Y solo el 5.8% tenía entre 24 y 28 años. La edad de Carlos. 274 salvadoreños abandonan el país al día para ir al exterior por mejores oportunidades. Y muchos migran del campo a la ciudad por otras razones. Esos números los engrosan jóvenes del campo. El relevo generacional en el sector agropecuario preocupa desde hace varios años. No solo a Centroamérica, dicen los expertos. Es claro que nuestros campos están despoblando de jóvenes. Está claro que el futuro de la agricultura familiar no puede ser si no hay un recambio generacional. Eso es claro. Estamos también, ese despoblamiento o envejecimiento de la población rural es igual en toda América Latina. El hecho de que emigren la población que se esté en toda esa pobreza significa que todavía tenemos retos por delante. Las consecuencias que los jóvenes le den la espalda a la agricultura. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Qué se hace para evitar el éxodo juvenil del campo? Todo eso lo vemos esta semana en nuestra serie de reportajes. Ricardo González, Investigación Especial.